Con la apertura este domingo de las mesas de votación en Nueva Zelanda, se dio apertura formal a lo que es la segunda vuelta presidencial en el exterior, según informó el registrador Alexander Vega. Por fuera del territorio nacional, los colombianos tendrán habilitados 250 puestos de votación en 67 países con más de 1.300 mesas de votación, en donde están habilitadas para votar 972.000 personas desde hoy. El proceso en el exterior se inicia una semana antes y concluye el mismo 19 de junio, día de las elecciones en Colombia. Los colombianos que estén habilitados para votar en los consulados y embajadas deben acercarse al respectivo lugar de inscripción de su documento para ejercer su derecho al sufragio. El único requisito es que presente su cédula de ciudadanía.